Bueno, ya estamos en la caminata mañanera, digamos un tiepito caminando, pero me dio por conversar aquí con Eli y empezábamos a hablar de las comparaciones, de la competencia, de compararse uno con los demás, ¿por qué a Juana le va bien y a mí no? ¿Por qué a Carlos le va tan bien y a mí no? ¿Qué han hecho ellos que yo no merezca? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Son hasta de buenas, ¿por qué son tan de buenas? Y entonces entramos en esa comparación, en esa miradera hacia los demás y por estar mirando lo que los demás están viviendo y lo bueno que les llega, de pronto descuidamos y no nos damos cuenta de las bendiciones que a nosotros también nos llegan, quizás de manera diferente, de pronto no como las estábamos esperando, pero también llegan bendiciones, también llegan cosas buenas, hay también personas que son expertas en decir, Carlos es mejor que John, Lina es mejor que Marcela y empiezan a comparar personas y por estar comparando a los demás, descuidan sus propios logros, descuidan sus propias metas, descuidan de lo que son capaces, comencemos a darnos cuenta de que todos podemos lograr objetivos que nos tracemos de diferentes maneras, a veces a corto tiempo, a veces a largo plazo, pero todos los podemos lograr, nadie es de buenas, a uno no le dan nada regalado, esto simplemente son resultados, resultados de trabajo, resultado de pensamiento positivo y resultado de ser buenas personas. No olviden siempre, hay que tener fe, un abrazo para todos.